Bueno, resulta que hoy una de las noticias políticas más trascendentales es esta que tiene que ver con la decisión tomada por el candidato a la presidencia de la república, Alberto Bengolea, de dejar la presidencia del PPC, del Partido Popular Cristiano, y conversábamos con él antes de la publicidad y quedaron pendientes dos respuestas. Las preguntas ya fueron hechas. Gracias, Alberto, por seguir aquí con nosotras. La primera tiene que ver con la situación del PPC, porque es increíble que un partido como este no haya alcanzado la bahía, que haya perdido su inscripción.